Hola a todos, hoy vamos a hacer el review de Love Letter, un juego de Seiji Kanai publicado por AEG en esta línea de juegos en cajita. Vamos a ver los componentes, bueno si ustedes tienen la versión normal, la primerita que salió, pues viene en una bolsita así como esta, pero tiene nuestra temática, la que tenemos nosotros es la que tiene Legend of the Five Rings y por lo tanto, la bolsita viene de otro color y tiene los símbolos de Five Rings atrás, bueno si vieron las instrucciones, este es un juego en el que básicamente tú tienes una carta en la mano, tomas una del mazo y realizas una de las dos acciones, el primero que mate a todos los demás, bueno que saque de la ronda a todos los demás jugadores o que al final del juego tenga el número más alto es el ganador. La verdad que es bien interesante como en un mazo tan pequeño, solamente son 16 cartas, puede haber tanta jugabilidad, pues no diría que muchísima estrategia, pero sí pues una estrategia bastante profunda. Al principio pues dices, no hay nada que hacer, solo tenemos dos acciones y ya no, pero conforme pasan los los juegos y ves las distintas maneras de sacar a tus oponentes del round, pues te das cuenta de la profundidad del juego. No quiero decir que sea un juego de estrategia profunda y de guerra, no, nada de eso. Pero es pues bastante divertido ver que en este paso tan pequeño de cartas tengo tanta jugada. Lo he jugado de 2, de 3, de 4 y creo que mi favorito es de 2. Porque nada más tienes que ganar 7 cubos y los turnos pasan muy rápido. Bueno y como lo juego con mi novia, ya sabemos los dos que hacer rápidamente, entonces pues en cuanto jugamos, en cuanto tomamos la carta, jugamos, no hay mucho que pensar. Y bueno, como no se juegan todas las cartas, siempre está ese pues sentimiento de qué es lo que tendrá el otro, ¿no? No es como que nada más cuentas las cartas y ya sabes exactamente qué es lo que hay en juego. Pues la verdad que estoy muy contento con este juego, es súper fácil de llevar, es muy fácil de explicar, dura poco, cualquiera lo puede entender y con una vez que se juega se entiende completamente. Pero pues nuevamente no tienes que ir viendo poco a poco qué es lo que puedes hacer con cada una de tus cartas. El instructivo es bastante entendible, no hay ninguna, ninguna cosa que sea extraña, la presentación está muy bien, bueno ahorita ya no porque ya la rompí. Pero, pues sí, es un juego muy recomendable. Si, además de barato, creo que todo lo deberían tener. Vale, no sé, como menos de 200 pesos o menos de 10 dólares, algo así. Yo lo recomiendo ampliamente y pues eso es todo. Hay algo que va, como estos, estos dos reviews van a salir juntos, pues vamos a hacer la comparación con su hermano, Lost Legacy de Starship. Vamos. Bueno, pues ya tenemos aquí las dos versiones de un juego muy parecido, que es Love Letter y Lost Legacy. Creo que la principal diferencia entre los dos juegos es la manera en que se gana. Si bien en los dos puedes ganar por eliminación, eso significa sacando a los demás jugadores de la partida. Al final, en Love Letter gana el que tenga el número más alto, ¿no? Y en Lost Legacy gana el que sepa dónde están las ruinas. Eso deja un poco, pues el azar, ¿no? El azar de sacar primero las ruinas o sacar primero una carta del juego. Entonces estás un poco pues sí, supeditado al azar de las cartas y al barajeo de las mismas. Creo que se puede decir que Love Letter es más sencillo y Lost Legacy es para más gamers. Las acciones en Lost Legacy son, pues, más complejas, digamos, porque tienes más decisiones al jugar la misma carta. Por ejemplo, si juegas un Search, tienes que ver una carta en las ruinas y decidir si vas a barajear o si vas a barajear o si vas a engañar y decir que estás barajeando a todos los demás, todas las cartas y decirle a los demás que estás barajeando y demás, ¿no? Entonces todas esas decisiones podrían complicar a un jugador nuevo. En cambio, las cartas de Love Letter son sencillas. Haces una acción y haces todo lo que haces en el juego. No hay más, no hay más complicación en nada de la acción. El arte, pues creo que me gusta más el de Love Letter, la verdad. Como lo dije en el review de Lost Legacy, me parece que este está muy cargado. Para una carta tan pequeña, me parece que tiene demasiadas cosas y pues no sé, no me gusta tanto. Aunque soy muy fan de la temática de fantasía, o sea, Dungeons & Dragons y todo eso. No sé, creo que esta arte me parece un poco cargada para la carta tan pequeñita. Y en esta, en Love Letter, pues es muy clara, ¿no? Muy sencilla y tiene una temática japonesa, japonesa medieval, que está padre. Pues no sé, me parecen juegos muy parecidos y no podría decir cuál me gusta más, la verdad. Creo que habría que balancear entre las dos situaciones, ¿no? Love Letter lo recomendaría para personas nuevas en el hobby, completamente nuevas, que no tienen mucha experiencia. Y Lost Legacy para personas, pues con un poco más de experiencia en el juego. Los dos son juegos muy sencillos, que se entienden inmediatamente, que se puede empezar a realizar estrategias conforme van pasando los turnos, muy rápido, y que además duran muy poquito. Creo que sí, la diferencia es mínima, y la verdad no sé cuál es el que me gusta más. Creo que para dos personas me gusta mucho Love Letter, me gusta más Love Letter, y para más de dos, Lost Legacy. Pues eso ha sido el review, espero que les haya gustado, y recuerden que nos pueden escribir, pueden dejar comentarios, pueden hacernos preguntas, lo que quieran, recomendaciones, pues lo que sea, comentarios, críticas, todo. Y bueno, recuerden que aquí en Juega Meseros, llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós.